Con que algo pase, y te lo digo de mujer a mujer, él está obsesionado con que algo pase, como lo de Christian, y eso no va a pasar, ¿por qué? Porque él va a quedar como un bobo y tú tienes un compromiso afuera. El día de hoy, en la casa de los famosos, como te diste cuenta en esta conversación de Ariana y Aleska, mencionó que el otro día entraron tres productores y Lupillo se puso a cara con ellos, y que quizás sí, todo esto viene de allá, porque literalmente Lupillo se estaba revelando, es evidente que era el plan que tenían de irse de la casa, por lo cual ahora cree lo que es Ariana, que simplemente este conflicto lo generaron ellos, y Lupillo también mencionó que a fuego lo están protegiendo, lo que es la producción, fue cuando cortaron las cámaras, y mencionó que es para dividirlos, porque es claro que ellos los quieren dentro, mientras tanto ellos los quieren romper para que de algún modo los separen, y bueno, además de esto, Ariana le menciona a Aleska, mira, Clovis está obsesionado contigo, es la verdad, y bueno, nosotros sabemos muy bien que entre tú y él no va a pasar nada, tú tienes ya un compromiso con Cristian, él va a quedar como un bobo, y es que Clovis está aferrado a que contigo suceda algo como con lo de Cristian, con él, pero no sabemos que eso no va a pasar, por lo cual tú tienes que ser esa mujer que decida, porque aquí la mujer tiene la última palabra, y además de esto, sabemos muy bien que eso a él le duele, el rechazo, y por eso es insistente, pero sin embargo, no, no va a pasar nada, y lo tiene que entender. Bueno, es interesante el tema de cómo las piezas se van acomodando, para la gente que no creía de la vez que todos se querían escapar de la casa, literalmente, Ariana, el otro día mencionó, cuando pasó eso, que quitaron las cámaras, ¿qué? ¿nos van a cobrar la multa? ¿por qué estaban todos vestidos de negro? porque Lupillo estaba haciendo revuelo y organizando a todos para irse de la casa, y Bronca no se quería ir, solamente se iban todos los demás, tierra, agua, menos Bronca, y bueno, es evidente que tuvieron que entrar los productores para detener esa idea que tenía Lupillo, y tratar de convencer. Ahora, posteriormente Lupillo comentó el tema que te mencioné, es que los están protegiendo de allá, y señaló con su dedo, haciendo referencia de allá arriba, y quién está arriba de ellos, la producción. Además de esto, pues, ya Ariana nos mencionó, acuérdate cómo entraron los tres productores, y Lupillo se les puso cara a cara. Poniendo así, acuérdate cuando vinieron los tres productores, cómo se puso él, también puede venir de allá, porque se le puso cara a cara a esa gente. Y bueno, vamos a ver lo que sucede, vamos a armar este rompecabezas, porque cuando habló de productores, ¿qué hizo? la producción XD, nos quitó las cámaras, así que te vamos a seguir armando este rompecabezas, como sabes, aquí, pues, también hablamos de todo este tema, y bueno, las piezas se van encajando, y ellos están armando el rompecabezas. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.